¿Tienes un auto que se acerca o que ya tiene las 100,000 millas? Entonces posiblemente ya sepas que se necesita reemplazar, cambiar el antifreeze, el anticongelante como tú lo conozcas. En el siguiente video te quiero compartir unos tips sobre cómo hacer este trabajo fácilmente y también vamos a poner a prueba un limpiador a ver qué tal funciona. ¿Te parece? Acompáñame a ver este video. Aquí tenemos lo que vamos a ocupar en esta ocasión. Vamos a echarle un vistazo a mis compas. Este es el famoso limpiador. Este lo consiguen en su tienda local de autopartes o como en mi caso yo lo conseguí ahí en la tienda esta de Walmart. Aquí tengo los dos galones de agua destilada y el anticongelante, el antifreeze, que en este caso es para carros americanos como Chevrolet, Ford, etc. Y aquí tenemos también el recipiente ya listo. Comenzamos por remover este taponcito que por lo regular se encuentra del lado del conductor. O como en este caso en la rangersita, miren, aquí se deja ver mucho más fácil. Aquí Merito está, en esta esquina. Entonces vamos a darle mis compas. Pues en realidad estos tips son para mis compitas que nunca han hecho este jale y que quieran hacerlo por primera vez. Aquí ahorita les digo cómo hacerlo fácilmente. En lo que se termina de vaciar bien ahí abajo el antifreeze, voy a quitar este tanquecillo para echarle una buena lavada. Un poco desengrasante. Un poco desengrasante. Ok mis amigos, ahí quedó el taponcito bien instalado ya. Vamos a rellenar ahí arriba con el limpiador. Y el resto le voy a echar de agua destilada. Se le tiene que echar despacito en este caso. Ok mis amigos, vamos a echarle a andar. Ok, entonces ya subió la temperatura a lo que es normal, entremedio. Y vamos a prender aquí el aire acondicionado, digo el aire, el calentón al máximo. Ahí está. En cuanto aviente aire caliente es que ya está circulando. Ahí como pueden ver mis amigos, ya está cambiando de color. Eso significa que ya estuvo circulando el agua. Entonces así la voy a dejar corriendo 10 minutos. Ok, entonces así la dejamos que enfríe y ahorita lo volvemos a vaciar. Yo pienso que en una hora, más o menos una hora y media va a enfriar bien. Ok mis amigos, pues ya le dimos su segunda pasada. Así es como quedó, miren, ya con el limpiador y todo. Entonces, échenle un vistazo como debe de ser el color original, nuevo pues, del antifreeze. Este es el nuevo. Aquí ya después de 100,000 millas. Y aquí después de aplicar el limpiador. Creo que si hay mucha diferencia entre este nuevo y el usado. Y pues el desmedio no se diga. Salió así como anaranjadito yo creo que por el limpiador. Como que removió todos los residuos, lo que quieran las mangueras y el radiador y eso. Aquí sí lo vamos a echar bien despacito para que vaya bajando bien. Ok mis amigos, ya le dimos una vuelta. Vamos a revisar si bajó algo. A ver, aquí estamos viendo el nivel. Debe de ir entre medio aquí, miren. Entonces le falta poquito ya ahorita con lo que corrió y todo. Está bien caliente ahorita. Entonces lo enfrío, digo, entonces lo dejo que se enfríe. Le vuelvo a rellenar el nivel hasta ahí que queda la línea. Y eso es todo lo que se tiene que hacer. Listo, entonces es todo por hoy mis amigos. Muchas gracias por haber llegado a esta parte del video. Y espero que sea de ayuda también para ustedes. Pues muchas gracias por haber llegado a esta parte del video. Espero que los tips que dejamos aquí sean de ayuda para que los apliquen también en sus carros. Que pasen un excelente resto del día. Ánimo pues.